Gracias por acompañarnos, este es un avance informativo de NotiVoz con las principales noticias que ampliaremos a las 7 de la noche. Mesa Nacional de Gestión de Riesgo advierte que productores y gobierno deberían contar con un plan de mitigación para enfrentar posible presencia del fenómeno del niño este año. Presidente de la Comisión Económica, Gualmar Gutiérrez, minimizó el caso de expropiación al empresario turístico Milton Arcia, asegurando que es un caso aislado. Detalles de este y otras noticias a las 7 de la noche con reprisa a las 10.30. Acompáñanos.